La historia se centra en el mundo de la abogada Rita Mora, la mujer de treinta y tantos años está harta de tener que defender a maleantes, pero sabe que las oportunidades para alguien que proviene de ese medio no es tan fácil. Un día Rita es contactada por un misterioso hombre que le pide una cita de trabajo, en lugar de aparecerse la secuestra. El cliente no es nada más y nada menos que el peligroso traficante Manitas del Monte, el capo a quien obviamente le va extraordinariamente bien, le propone un negocio que Rita no puede rechazar. Como él tiene que mantener un perfil bajo, es la abogada que tiene que buscar en otros países del mundo a un cirujano que esté dispuesto a hacerle una operación de cambio de sexo. El Manitas es un ser que lleva en el físico las huellas de su negocio, es aterrador y repelente. A cambio, le ofrece una fortuna depositada en un banco suizo. Rita cumple y no vuelve a ver más a Manitas, quien le asegura que su compromiso con él ha llegado hasta ahí. Cuatro años después, vemos a Rita moviéndose ya en las altas esferas de Londres y en una escena muy elegante conoce a una guapa mujer que resulta ser también de México. Elegante y sofisticada, se presenta como Emilia Pérez. Además de que es evidente que tiene dinero, Emilia es menos claramente transexual. Y se trata de Manitas mismo, quien vuelve a requerir los servicios de Rita. El Manitas le pide que lo ayude a regresar a México para ver a sus dos hijos, a los que extraña mucho. El ex narcotraficante estuvo casado con Jesse. Rita acepta el encargo por quien piensa que no le queda de otra. Pero además siente que la mujer que tiene enfrente ahora está muy lejos del criminal que conoció. El trato de Manitas incluye que tanto sus hijos como su ex esposa se vayan a vivir con él a una mansión en Las Lomas. El asunto es que les tendrá que decir que Emilia es su tía y el Manitas dejó dicho testamento que se hiciera cargo de ellos. Ni Jessica ni los pequeños de aproximadamente 5 y 7 años confían en la extravagante tía del narco. Y la que se pensaba desconsolada viuda reinicia un romance con Gustavo, con quien ya le ponía los cuernos a Manitas. Además de estar con sus hijos, Emilia quiere usar su fortuna mala vida para redimirse y así crear una fundación, Lucecita, cuya misión es ayudar a localizar a personas desaparecidas. Ese es el final o el mensaje de la historia, como Emilia debe rescatar su verdadera esencia y arrancarla de las garras de esa espiral de violencia en la que se ha visto envuelta todo el tiempo. ¡Gracias!